En la guerra sin cuartel que llevó a cabo la DEA contra los líderes del cartel de Medellín, las autoridades antinarcóticos estadounidenses incautaron una mansión en Miami Beach, Florida, de propiedad del capo Pablo Escobar. Sobre ese inmueble se tejieron toda clase de mitos, incluyendo la existencia de unos supuestos tesoros escondidos. La maquinaria pesada derrumbó poco a poco lo que un día fue uno de los hogares del temido capo del cartel de Medellín. No quiero tener nada que hacer con la energía de Pablo Escobar. El inversionista Christian de Bedouin recuerda que la negociación con el previo dueño no fue fácil. Él no quería vender la casa y yo fui muy persistente con él. El precio, 9 millones 700 mil dólares. El vendedor era el abogado Roger Chandler, quien la tuvo por más de 20 años. Mi esposa vio el letrero de venta. Iba a ser subastada por el gobierno. Eran propiedades incautadas. Su esposa Leslie se enamoró de la propiedad y sin decirle a él, empezó una negociación. El agente del Alguacil le dijo que la casa ya había sido vendida y adiós. Pero mi esposa le dijo, no, no, yo quiero esa casa. Y le hizo una oferta. Lo próximo que supe fue cuando unos vendedores llegaron a mi oficina a felicitarme por mi nueva compra. El precio estuvo por debajo del millón de dólares, algo que no era considerado una ganga en ese tiempo. Él cuenta que la casa era una de las mansiones más pequeñas en el área, encantadora y perfecta para ellos y su único hijo. La casa tenía cuatro habitaciones, muchos baños. Arriba había dos cuartos, uno de ellos con papel infantil en las paredes. Debió ser el cuarto de los hijos del señor Escobar. Los Schindler decidieron renovar la casa y recuerda una llamada en particular que recibió de su contratista. Me dice, señor Schindler, señor Schindler, encontramos una pared falsa en el garaje y cuando la abrimos encontramos una caja fuerte gigante. Y le dije, ¿por qué me llaman? Schindler asumió que si el contratista le había avisado era porque no encontraron nada o ya se lo habían repartido. Le dije, claro, porque si hubiese algo ya no estaría ahí. Aún riéndose de esa conversación, nos contó que además de la caja fuerte vacía, a veces supuestamente sucedían eventos extraños. Los vecinos nos dijeron que a cada rato llegaban botes al muelle, que no sabían quiénes eran, pero que no creían que fueran turistas. Fue entonces cuando Schindler recordó que había visto algunos dibujos en el muelle, lo que pudieron haber sido mensajes cifrados entre Escobar y sus asociados. No estaban en ningún idioma, eran dibujos como artísticos. ¿Usted piensa que hubo algún tipo de intercambio de drogas? Pablo Escobar había comprado la casa en marzo de 1980. ¿Cómo van a decir que esa casa llevaba droga, droga? Nunca, Pablo no estaba con la droga. No, ahí se llegaba con dinero. En los 80 uno acostumbraba a tener por defaults, para coro de gays, todos esos casos nos las llenaban de droga. J. Cardona, un ex narcotraficante colombiano, autor del libro El narco rescatado del infierno, estuvo en esa mansión. Había muchas reuniones, demasiadas. En 1981, aún nuevo en el negocio del narcotráfico, Cardona acompañó a alguien a una reunión allí, y esperó en el patio trasero. Yo no participé en la reunión, sea que iban. Yo me quedé unas sillitas que daban, que uno quedaba mirando para Nantown. Él asegura que iban con una misión específica. ¿En aquella casa se tomó alguna decisión del cartel? La reunión en sí fue planear que se mataba o no se asesinaba a Griselda. Cardona se refiere a Griselda Blanco, conocida como la madrina de la cocaína, con quien había trabajado en la distribución de cocaína en la ruta de Nueva York a Connecticut. Con ella empecé con 5 kilos, y así sucesivamente hasta que ya, pues el diablo me ayudó a más inteligencia y traer mis propios cargamentos de Colombia, inventándomelas, que luego que esa misma ruta se la vendo yo a Griselda. Por esos días, Griselda era una preocupación para algunos capos. Por lo que Griselda estaba haciendo en Miami, con tantos asesinatos que estaba haciendo, estaba exponiendo mucho el nombre de Colombia y de los narcotraficantes. Y regresando a la mansión... ¿Cómo era la casa? Porque le dicen la casa rosada, pero tengo entendido que no era de... No, no, eso tenía un color más bien... ¿Cómo le digo? Como un hueso, color hueso. Algo que Schindler confirmó. Era beige cuando la compraron, y su esposa fue quien la pintó color rosa. A mi esposa le gustaba el estilo bohemio. La llamábamos la casa de Pepto-Bismol. Y con ese color del medicamento para la acidez, pasó a la historia como la casa rosada de Pablo Escobar. También hizo historia la casa por una sesión de fotos que los integrantes del grupo Los Beatles hicieron en la piscina para la revista Life. Por eso, algunos de sus seguidores se opusieron a la demolición. Pocos días antes de iniciar las obras, pudimos recorrer la casa. Estaría aquí a la entrada del segundo piso donde tiene el cuarto de Pablo Escobar. Es el cuarto de él, con dos balcones. Y la vista está muy linda aquí. Así lucía la propiedad el día que las autoridades la incautaron en la década de los 90. Desde entonces, nació el mito. Y la cosa increíble es que tiene gente que ya llegó aquí para demolir la casa para ver si puede probar el tesoro de Pablo Escobar. Según él, desde que compró la residencia en el 2014, ladrones han entrado a romper y excavar en busca de riquezas. Se puede encontrar dinero, diamantes, armas. Es posible encontrar cualquier cosa. Cuando uno está en ese mundo, uno siempre tiene sus cajas fuertes. Yo las tenía. Dinero efectivo, joyas y armas, si mantienen uno, pues claro, en todos los lados mantienen uno siempre ocho, diez, doce pistolas. No obstante, el dueño advierte que arrasarán con todo, menos... El árbol es espectacular, es muy lindo y vamos a traer de protegerlo. Y para Roger Chandler, quien vivió allí mucho más años que Pablo Escobar y cuya esposa ya falleció, no hay tesoro más valioso que el tiempo que compartió con su familia. Le pregunté que si cree que aún se quedó algo en esa casa. Solo mis recuerdos. Recuerdos de toda una vida. Bueno, el actual dueño está filmando la demolición con la idea de hacer un documental. Durante los trabajos hallaron una caja fuerte que, dicen, abrirán al final de la película. En el mismo lote, construirán una nueva y moderna mansión. Así que, estaremos pendientes.